Hola, hola, aquí Pedri y Joe, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a estar probando un nuevo Skyblock. Si estáis oyendo bien un nuevo Skyblock, el Skyblock de Cubecraft que acaba de salir. Y bueno, la verdad es que no me lo podía perder, tenía que entrar a probarlo, tenía que entrar a reaccionar a él. Así que acabo de entrar ahora mismo al server, no lo he probado todavía. Voy a ir a la zona de los portales donde se entran los juegos y voy a entrar a este Skyblock por primera vez. O sea, no conozco nada, nada de nada de este Skyblock. Y vamos a estar descubriendo un poquito cómo va y reaccionando a esta modalidad que acaba de estrenar este server. Sin duda uno de los servidores, digamos, históricos de Minecraft que es Cubecraft. ¡Vamos allá! Bueno, este es el lobby, aquí es donde la gente aparece cuando entra en este server. Y aquí tenemos la entrada al Skyblock que tiene una capacidad de 1600 jugadores, hay 844 ahora mismo. Así que vamos para adentro. Skyblock ahí indica que el juego, bueno, está en fase beta. Y parece ser que para jugarlo hay que estar en la versión 1.9 o superior. ¡Ojo que estamos aquí en la isla! Para empezar, haz clic en la tienda de Skyblock y vea Quest. Bueno, pues... Nada, está nuestra isla inicial, ¿vale? Está nuestra isla. Aquí tenemos un aldeano. Y bueno, pues comienza nuestra aventura en el Skyblock de Cubecraft. Lo que estaba diciendo es que se necesita la versión 1.9, al menos. Es a partir de la versión 1.9. Yo lo estoy probando con la 1.12.2. Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar dándole aquí a Skyblock Shop. Vamos a ver, aquí están las quests. Comprar ítems, vender ítems, ir al hub. Bueno, aquí el perfil. Skyblock Coins. Vamos a consultar las quests. A ver qué hay aquí. Vale, aquí tenemos una quest, digamos, introductoria. Bienvenido a Skyblock. Esta es tu primera quest. Completando una quest o una serie de quests. Conseguirás útiles recompensas. Empieza recolectando 10 troncos de roble. Pues venga, vamos allá. Voy a pillar estos troncos de roble. A ver si con estos me vale. Y bueno, lo dicho, pues nada. En la Dimension Overworld, la isla Oak Forest, que es esta en la que estamos ahora mismo, ¿vale? Es en la que ha aparecido. Ahí vemos que nos sale en la parte de arriba una Progress Bar conforme vamos avanzando por la quest. Así que eso está bastante bien también. Vale, quest completa. Y vemos la parte 2 de la introducción. Vamos a ver. Buen trabajo. Ahora haz una mesa de crafteo. Vale, esto va a ser más o menos tipo así un poco tutorial guiado, por lo que me temo. Ya lo he crafteado. Ahora la tercera... Ah, vale. Ahora ya tengo dos de estas. Bueno, una quest es recolectar remolacha y hacer sopa de remolacha. Cinco sopas. Y otra es craftear todas las herramientas de madera. Vale, pues otra quest ya completa. Ya llevamos tres, ¿eh? Y conforme vamos haciendo quest, vamos desbloqueando muchas más. Entonces, ¿qué me ha dado? Un generador de cobblestone. Oh, ¿y esto cómo va? ¿Cómo va esto? Se lo voy a poner aquí, que hay hueco. A ver qué es esto y cómo funciona. Y cuéntame. Oh, vamos a ver más quest. Bueno, pues otra de las quest que nos han salido tiene que ver con la cobblestone. Hay que generar 20 bloques. Bueno, esta hay que esperar a que crezca la remolacha. Bueno, voy a planar un poquito la isla para tener aquí un poquito más de margen. Todavía, obviamente, no puedo ver mucho de este skyblock porque, como veis, hay esas quest que son aquí dentro de esta islita sin salir mucho. Así que voy a tratar de conseguir todo lo que me va pidiendo. Y bueno, como veis, algunas quests tienen recompensa, como la que me ha dado los generadores de cobblestone. Y otras simplemente te permiten ir accediendo a las siguientes. Bueno, podéis ver que los cultivos crecen bastante rápido en la isla. Y bueno, por cierto, que no le hemos hecho caso a esto. Lo de comprar y vender ítems. Vamos a ver, buy ítems. Pues nada, aquí tenemos diferentes secciones de tienda para comprar cositas básicas. De momento, obviamente, yo no tengo monedas de skyblock, así que no puedo comprar nada. Pero bueno, vemos que se puede comprar, mira, un generador de cobblestone, spawner, aunque todavía no me sale ninguno. Yo supongo que aquí me van a ir apareciendo ítems conforme yo los vaya desbloqueando. Con lo cual, esto está bastante bien. Eso en cuanto a comprar. En cuanto a vender, vamos a ver. Digamos, me pone los ítems que puedo vender de cuantos tengo en el inventario. Y bueno, puedo ir vendiendo de uno en uno con clic izquierdo, 10 con el clic del medio y todos con el clic derecho. Y bueno, ahí vemos la madera vale 10 monedas. Habrá que ir descubriendo los precios de las cosas, que es lo más cheto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que, no sé, me hace como mucha ilusión tener una nueva modalidad de skyblock disponible en otro servidor y con otro funcionamiento, ¿vale? Bueno, tengo que craftear las sopas. Sí, al menos una más tengo que hacer. Bien, vale. Pues otra quest completada. La de craftear el horno. Bien. Aquí me aparece otra. Conseguir charcoal. Así que nada, vamos a instalar el horno. Bueno, luego pondré orden aquí. Ya veis que aquí estoy haciendo todo así a priori un poco caótico, ¿vale? Pero es lo que hay. Bueno, hay que conseguir 5 de charcoal. Voy a plantar árboles porque necesito más, necesito talar más troncos. Voy a necesitar más espacio, así que voy a ir a darle una pequeña ampliación a la isla. No hemos hecho tarde en empezar a necesitar ampliación de isla. Y bueno, la verdad es que estoy ansioso por poder salir de esta islita inicial y poder descubrir por ahí más cosas. Pero bueno, nada, vamos a tener paciencia. Vamos a ir poco a poco y a ver qué pasa. Vale, la quest de la cobblestone también desbloqueada. La quest del charcoal, esta por ejemplo, me desbloquea lo de craftear antorchas. Pues vamos a craftear antorchas. Y bueno, ahora la de la madera. Vale, la de la madera, la del lumberjack, pues completada también. Vale, ahora me reta hacer las herramientas de piedra. Que bueno, yo ya las he hecho, pero claro, no me contaban. Esto es muy importante. Si se hacen las cosas antes de tener desbloqueada la quest, no valen los logros, no cuentan. Vale, porque ahí se puede ver que yo tengo el pico y el hacha de piedra. Sin embargo, aquí todavía no han sido contados. No sé, voy a hacer una prueba que va a ser tirarlo al suelo y pillarlo. Y a ver si así cuenta. No, es craftearlo, es por el crafteo. Pues nada, vamos a hacernos una herramienta de cada de las de piedra. Y ya está. Bien. Oh, ahora he desbloqueado tres nuevas quests. Vamos a ver. Vale, aquí tenemos una novedad. Vemos que nos salen unas quests arriba y otras abajo. Viene a ser algo así como quests principales y quests adicionales, podríamos decir. Cuando una quest está completa, vemos que se pone el ítem así como encantado. Eso quiere decir que está completa y que tenemos que hacer clic para reclamar la recompensa. Ojo, que he desbloqueado una nueva isla. Sí, voy a ir al hub. Venga gente, que vamos a ver el hub del Skyblock de Cubecraft por primera vez. Vamos a verlo. Vale, aquí hay como unos guardianes de la puerta, unos gatekeepers delante de cada portal. Y los portales, veis que por ejemplo este del Nether está en Coming Soon. Luego está este del Overworld, que sí que está disponible. Y este del Lend, que está también en Coming Soon. Y por aquí no sé si hay algo más. ¿Qué es esto? ¿Esto no son tiendas? Estos son, vale, un NPC que da acceso a los perfiles, el encantador. Oh, mira, esto es tremendo. Esto es curioso, ¿vale? Lo de los encantamientos. Dice, clic en un ítem de tu inventario para empezar a encantarlo. Por ejemplo, si yo le doy al pico, me da las opciones de... Oh, mira, se puede encantar a cambio de ítems. Por ejemplo, eficiencia, durabilidad y fortuna. Si yo le quiero poner eficiencia, pues bueno, necesito tener 2 de Cobblestone, 4 de Lapislazuli y 5 niveles de experiencia. Oye, esto está genial, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Me encanta poderle poner los encantamientos así de esta forma, ¿eh? Vale, aquí tenemos esto, es el menú de las quests. El mismo que podemos ver en nuestra isla. Esto es para comprar y vender ítems. También lo mismo que podemos ver desde nuestra isla. Esto es el reparador. Vale, me va pidiendo Cobblestone para reparar. Si quieres reparar un pico de diamante, pues bueno, te pedirá diamante, etcétera, etcétera. Como es obvio. Pero de momento esto, de verdad, gente, que me gusta bastante. Tener en cuenta además que para vender ítems no solo se pueden vender aquí, sino que los puedes vender directamente en tu isla. Lo cual es genial. Me encanta eso, ¿eh? Me encanta poder vender cosas en la isla. Y bueno, pues este portal que dice Overworld lo que hace es que obviamente nos va a llevar a la isla de la que veníamos, ¿vale? A la isla Oak Forest, que es esa en la que hemos aparecido, ¿vale? Básicamente, nuestra isla privada. Así que vamos allá, vamos a meternos en el portal. Y aquí estamos, en nuestra islita de nuevo. Oh, allí veo algo, a lo lejos. Pero bueno, ¿qué es eso? Vamos a ver una cosa. Entonces, vale, bueno, esto es interesante también. Bien, parece ser que conforme vayamos desbloqueando cosas, nos van a ir apareciendo así, islitas adicionales cercanas a la nuestra para que hagamos un puente y vayamos a visitarla. Voy a mirar de nuevo el menú de las quests. Dice Wildfire. Así que lo que voy a hacer es, pues bueno, desguazar mi isla un poquito por aquí por abajo. Y saco material suficiente para hacer un puente hasta allí. Así que voy a hacerlo y ahora continuamos. Pues venga, vamos allá, hacia la isla aquella. Bueno, ahí se ha completado ya la quest. Pero, ah, vale, la quest era por viajar no sé cuántos bloques seguramente. Bueno, y aquí estamos. Bueno, aquí tenemos ya vaquitas. Hay un spawner de vacas. Sí, señor, mola, mola. Y a ver qué me dicen por aquí. Bueno, aquí tengo una recompensa de mil monedas. Toma ya. No sé cómo va lo de las monedas. No sé si esto se pierde monedas al morir o si hay forma de guardarlas. No tengo ni idea. Voy a tener que hacer el experimento. No sé si al caer se pierden los ítems o no. Todo esto hay que descubrirlo. Así que lo que voy a hacer, voy a hacerme aquí un cofre. Voy a guardar cositas. Y voy a hacer el experimento ese antes de continuar con las quests. ¿Vale? Un poco por ir sabiendo cómo funciona. Bueno, me tiro sin nada en el inventario. Solo una sopita de estas. Lo que me da un poquito de cosa son las coins. No sé si voy a perder las coins. Me la voy a jugar solo por vosotros para que sepáis de antemano qué es lo que pasa si se muere aquí. Venga, allá voy. Yuhuuu. Bueno, caemos al vacío. Me dice que no sé qué. Vale, 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 vale. Bueno, le doy a respawnear. Y bueno, como podéis ver, no le ha pasado nada a los ítems. Lo que ha pasado es que he perdido 100 monedas, ¿vale? Y si leemos aquí en el chat, dice, has muerto y has perdido 100 monedas. El 10%. Y 0 niveles de experiencia, el 20%. Entonces, bueno, pues ahí nos queda claro cómo funciona esto. Cuando mueres, pierdes el 10% de tu dinero y el 20% de tu experiencia, ¿vale? Pero no se pierden ítems. Así que nada, vamos para allá y vamos a continuar con el tema de las quests. Recolectar patatas y cocinarlas. Perfecto. Recolectar calabazas y hacer semillas con ellas. Muy bien. Visitar el hub, que ya lo he hecho. Pero bueno, hay que hacerlo cuando tienes la quest desbloqueada, si no lo cuenta, como hemos dicho antes. Y luego este, matar 30 vacas y cocinar los filetes. Pues nada, lo que voy a hacer es traerme el horno aquí porque me va a ser más útil aquí al horno. Voy para allá. De momento esto parece fácil, bastante fácil de momento las quests. Y por otro lado, divertido. Es decir, básicamente me está haciendo, no sé, me está siendo muy agradable jugar este juego, ¿vale? Esta modalidad. Así que, uff, estoy ahora mismo como, no sé, con muchísimas ganas de darle caña a este skyblock también, ¿eh? Y ir descubriendo qué cositas nos depara y todo eso. Venga, vamos a ver. Vamos a ir recolectando patatas y cocinando patatas. Bueno, y aquí abajo, ¿qué hay, por cierto? Vale, aquí tenemos un agujerito. ¡Oh, hay carbón! Hay carbón. Bueno, no voy a minar este carbón porque tiene pinta que va a haber una quest que va a consistir en minar carbón. Así que no lo voy a hacer hasta que no me lo pida, ¿vale? Porque como veis, si no, no cuenta. Venga, la quest de las patatas, completada. La quest de las calabazas, también completada y me desbloquea otra que es, pues a su vez, de más calabazas. Esto, por lo que vemos, va a haber algunas que van a ser, pues bueno, de ir, digamos, ir escalando, ir produciendo en mayor escala una serie de productos, ¿vale? Por ejemplo, vemos que esto ya nos pasa, pues esto, con las patatas y con las calabazas. ¿Y esto qué es? Ah, vale, esto es viajar al hub. Venga, voy a hacer también esa, voy a desbloquear esa, viajar al hub de nuevo, ahí lo vemos. Quest completada y volvemos de nuevo a nuestra isla. Vamos a investigar un poquito por aquí esto, que es lo que nos faltaría, ¿no? El profile menu, aquí vemos que tenemos varios slots y, bueno, se puede tener uno de solo, otro de cooperativa y luego estos que son con rangos. Bueno, aquí vemos que el spawner tiene sus opciones, ¿no? Para, bueno, aquí te va diciendo el estado en el que está, el level del spawner, que supongo que se puede upgradear, ahí vemos. Coste de actualización, 300 monedas y 6 de cuero, por ejemplo. Si yo vengo aquí con esto, veamos. Perfecto, perfecto. Y ahí vemos que me cuesta 300 moneditas y 6 de cuero. Yo creo que lo voy a actualizar ya, ¿eh? Por hacer la prueba. Upgrade spawner. Venga, ya está. Ahí vemos que ya la siguiente, pues va siendo más cara. Yo supongo que esto va teniendo unos precios que van, van a ir creciendo exponencialmente. Y bueno, todavía me faltan unas cuantas vaquitas, pero lo voy a dejar pendiente. Gente, lo voy a dejar esto por aquí, ¿vale? Porque ya digo, entramos sin saber cómo era esto y la verdad es que ahora mismo, después de haber dado una vueltecita por aquí, no sé, tengo muchísimas ganas de jugar en serio este Skyblock. Así que lo que voy a hacer es dejar por aquí este primer episodio, porque sí, esto va a ser una serie. Lo acabo de decidir ahora mismo jugando. No sabía qué pinta iba a tener, no sabía si, oye, me iba a traer lo suficiente como para enrolarme ahora en otra modalidad, en otro Skyblock. Y sí, la verdad es que tengo muchas ganas de jugar un poquito. No sé dónde llegaremos en este Skyblock, no sé hasta qué punto dure la diversión, si hay algún momento en el que nos quedemos atascados, lo que sea. Pero de momento tengo muchísimas ganas de jugarlo. Así que, como digo, hasta aquí este primer episodio en que hemos visto algunas de las cositas básicas de este Skyblock de CubeCraft. Y no os perdáis el siguiente porque vamos a seguir investigando por aquí a ver qué más cosas se pueden hacer y qué sorpresitas nos han preparado la gente de CubeCraft en esta modalidad. Muchísimas gracias, espero que os guste el vídeo. No olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal si es que no lo estáis. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!